Muy bien, retornando por nuestra tele internacional aquí a Trendeando, tengo una extraordinaria invitada, sobre todo porque son de estas jovencitas que tienen mucho entusiasmo con su emprendimiento, con sus ganas también de exponer su arte, y ella que, bueno, ya hace algunos años vive aquí en Estados Unidos, pero todavía tiene sus arraigos muy colombianos, nos va a demostrar que en el día de hoy sí se pueden hacer cosas maravillosas. Ella se llama Carolina Rodríguez Carito, ¿qué hay? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer. Muchas gracias por tenerme acá en tu show. Bienvenidísima a Trendeando por nuestra tele internacional. Bueno, mi niña, vamos a comenzar. Tú tienes pinta de bogotana, ¿cierto? Sí, señora, así es, así es. ¿Hace cuánto te viniste para Estados Unidos? 24 años. Me imagino que te viniste con tus padres, con tu familia, ¿alguna decisión en particular de casa para venir a Estados Unidos? Sí, términos de seguridad, nos vinimos acá a los Estados Unidos. Por temas de seguridad, que tristemente muchas veces, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, dice. Exactamente, sí, señor. ¿Llegaste siempre aquí a la Florida o estuvieron en otros estados? No, llegamos acá a los Estados Unidos, a South Florida, nos quedamos en Coral Springs y ahorita vivimos en Parkland. Claro, en la parte norte que es muy bella y sobre todo que goza un poco, bueno, al lado de los alligators, de los cocodrilos, más cerquita de lo normal. Pero bueno, eso es parte de nuestro encanto. Exacto. Estamos al lado tuyo con tus consentidos proyectos y productos que vienes a exponernos un tanto. Sí, señor. Porque estudiaste. Sí. O sea, esto no es gratuito que un día te dio por hacer a ti joyería y accesorios. No, no, no. Sino que te dedicaste 100% a este tipo de arte. Cuéntame cómo nace esa historia de que te gusta tanto esto. Bueno, todo nació de verdad, fue desde chiquita. Siempre estuve al lado de mi papá y mi papá es arquitecto y mi abuelo fue arquitecto también. Entonces, el mundo de arquitectura y el mundo de diseño siempre estuvo ahí. Está muy cerca, sí. Sí, desde chiquita. Entonces, desde chiquita yo sabía que yo quería hacer algo con diseño y cuando fui a la universidad yo dije, bueno, yo creo que joyería es lo que quiero hacer. Mi mamá también me ayudó mucho a escoger joyería porque estaba como a punto de escoger arquitectura también, pero la joyería siempre ha sido algo que me ha apasionado, siempre ha sido algo que me ha encantado y también pues mi mamá siempre ha sido alguien que se pone joyas grandes. Ok, claro. Y siempre la admiraste cada vez que veías a tu mamá con eso, decías, guau, cómo se hacen y demás. Sí, sí, señor. Ok, y entonces, ¿qué haces? ¿Estudias? Sí, estudio, yo diseño todo de mano, después hago los diseños en un programa digital que hago las formas en 3D y después los imprimo con una impresora de 3D y después mando el archivo ya listo para imprimir y fundir y limpiar. Increíble, o sea, toda una tecnología a tu favor que hoy en día también es tan importante, sobre todo para hacer las cosas productivas. Regularmente este tipo de joyas tienen unos momentos como de inspiración o de pronto de algunos referentes porque sí o sí, pues obviamente es tu arte muy autóctono, muy inédito tuyo, pero a veces uno tiene como referentes. Sí, sí, señor. Y sobre todo con la joyería y los accesorios colombianos que son absolutamente fantásticos. ¿Inspiras un poco tu trabajo en lo que has visto en el tema de arte colombiano asociado a joyería o es universal? Sí, esta marca mía de Orión ha sido inspirada por mi país. Yo soy muy orgullosa de ser colombiana. Yo sé que yo vine cuando tenía 4 años, pero siempre me pongo tan feliz de ir a Colombia, estar con mi gente, mi cultura. Entonces yo siempre quise empezar una marca para mostrar ese orgullo que tengo de ser colombiana y mostrar mi pasión y darle como un tributo a Colombia. A tu raíz, a tu sangre. Bueno, son absolutamente fascinantes y te estaba haciendo yo pregunta un poquito de primíparo, de neófito, que no conozco mucho de joyas, pero cuando las veía yo, wow, primero el diseño, segundo, trabajas 100% con plata, con silvery, que es algo muy particular, ¿no? Sí, sí, es pura plata. Los aretes acá atrás son hechos. ¿Es como el que tienes acá? Sí, sí, señor. Estos aretes son hechos con terlenca. Ok. Sí, entonces quería también involucrar un poquito de la arpultura que he visto también en Cartagena especial, porque allá pues trabajan mucho con sus manos y hacen cosas con pues ese tipo de fibra. Entonces quería hacer pues una colección más que fuera pues más a Cartagena y en los colores de Colombia y Cartagena. Buenísimo. Carito, aparte de estar en este momento que me imagino que la exposición que haces de tu arte lo haces a nivel digital, o sea, promueves a través de tu Instagram, me imagino, no sé si tienes una página web, ahora me vas a contar. ¿Cómo la gente te encuentra? Porque dicen, oye, qué chévere, pero hay una tienda o digitalmente, ¿cómo aplicas? Bueno, entonces yo tengo una tienda física que le mando mis joyas en Sabana, Georgia, tengo una allá. ¿En Sabana, Georgia tienes una tienda física? Sí, sí, sí. ¿Y por qué en Sabana? Me llama mucho la atención porque allá. Porque yo estudié en Sabana, Georgia. Ah, ok. En un colegio allá, en una universidad de arte y diseño, estudié allá y entonces una de las personas que conocí allá me había ofrecido la oportunidad de poder mandarle las joyas mías. Y se la remites entonces allá y te va bien allá en Sabana, Georgia. Exactamente, sí, me va muy bien, muy bien la gente allá, le parece muy diferente y única mis joyas y los diseños y eso es el punto de mi marca, es hacer cosas diferentes que uno no ve en cada esquina, sino algo que de verdad llame la atención y la gente diga, wow, tan diferente. Y aquellas personas que no vienen en Sabana, Georgia o que no pueden ir y que de pronto quisieran, ¿cómo buscan tus productos? Entonces pueden encontrarme en mi página web de orionjewel.com y también en mi página de Instagram que es orion.jewelry, una rayita abajo y esas son las dos maneras, ahí tengo las dos tiendas, entonces me pueden encontrar por ahí. ¿Cuánto se demora más o menos, más o menos, porque depende obviamente del diseño, qué sé yo, pero por ejemplo el que tienes en este momento en tu cuello, ¿cuánto puede demorar, digamos, tú hacer este tipo de obra? Pues depende honestamente, yo tengo pues un invertario en mi casa, una semana, dos semanas máximo, pero yo siempre aviso. ¿Y trabajas con ediciones limitadas? Sí, sí señor, también hago eso. Ese no lo tiene todo el mundo, sino tienes digamos un stock limitado. Tengo también un stock limitado y también lo que estoy tratando de hacer en este momento es ofrecer, hacer customs, trabajos de que alguien me trae una piedra o tienen algo y quieren que yo... Y tú les elaboras con base en la piedra. Sí, sí señor, sí señor. Es todo un arte, ¿no? Sí, es todo un arte y además de eso estoy estudiando gemología, entonces para un futuro poder hacer mi propia colección física de anillos de compromiso. Calama, pero tú eres muy jovencita y tienes un proyecto maravilloso en tu mente. Vienen ahorita Art Basel, que es un evento muy importante aquí en la ciudad de Miami, donde compende a todo el arte. ¿Tienes en tu mente de pronto en Art Basel exponer en algún sitio, hacer algún tipo de conexión? Sí, pues en este momento estoy buscando a ver si hay la oportunidad para mostrar mis joyas, porque me encantaría poner mis joyas en Art Basel. Es un momento donde viene hartísima gente de todo el mundo para ver arte, entonces... Y hay algo muy interesante, Carito, que lo complemento y es que afortunadamente en este país, bueno en todas partes, en Colombia también, pero digamos que hay una diferencia porque... Digamos que aquí en Estados Unidos admiran el trabajo que tú haces con tus propias manos. O sea, el arte lo valoran de una manera muy especial sin querer decir que en Colombia no. Lo que pasa es que de pronto a veces nos malacostumbramos y decimos, no, eso es lo que lo hace cualquier persona y todo. Y resulta que no, aquí la valoración de que está hecho con tus manos tiene obviamente un precio completamente distinto y demás. ¿Y cuando grande qué más quieres ser? Pues mamá, ojalá. Pero quiero ser como mis papás, eso sí quiero. O sea, los tienes como grandes referentes, ¿no? Sí, a los dos, a los dos. Ellos han ido, son un espejo para tuyos en cuanto a qué arte, disciplina, valores. Sí, disciplina, valores, ser alguien que no se rinde, o sea, mis papás me han mostrado que... ¿Tú eres única hija o son grandes? No, yo tengo dos hermanos y ellos también me sirven como mucha motivación para lo que yo hago. ¿Tú es la menor? Sí, sí, señor. ¿La menor? ¿Y los dos hermanos son hombres? Sí, son hombres. Ah, es que la niña consentida a la casa, eso no ha nada que hacer. Bueno, pues Carito, de verdad te felicito, yo creo que es muy importante también generar un reflejo de colombianos y colombianas que hacemos patria desde el exterior, pero con tanto orgullo y sobre todo con este tipo de motivación, de carácter artístico que vale la pena reiterarlo. Acuérdame, ¿tienes una página web? Sí, sí, señor. Es orionjuel.com. Fantástico. Voy a mirar y de pronto ahora tras bambalinas hablamos porque mi señora de pronto le puede llamar la atención a alguna de esas, pero eso tú y yo lo hablamos y tú me dices a mí, no como buen colombiano que empiezo a pedir descuento. No, 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 al contrario, lo que vale, vale, lo que vale, vale, Carito. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Hermosa, bienvenida como siempre. Y ustedes ya saben, por nuestra tele internacional, más Trending.